Sí, efectivamente, como usted bien dice, aproximadamente a las 21.30 del día de ayer, el personal de la Comisaría Cuarta es alertada por la ocurrencia de un hecho de robo a mano armada en la persona del señor Ricardo Méndez, que es un trabajador del transporte público pasajero, es un taxista, en circunstancia de que dos sujetos que viajaban a bordo de su rodado en calidad de pasajeros, lo amedrentaron aparentemente con un arma blanca, requiriéndole algunos elementos, como sería la recaudación y un teléfono para posteriormente darse a la fuga. Con los datos colectados en el lugar, el personal policial abocado a la prevención rápidamente logra dar con uno de los involucrados y posteriormente, cerca de la medianoche, se vuelve a localizar al segundo involucrado de este hecho delictivo, que dan a las personas detenidas y incomunicadas a disposición de la justicia provincial. ¿Son personas con prontuarios los detenidos? Son personas que registrarían algunos antecedentes acá en la provincia. ¿Es habitual que en esta zona ocurran estos hechos? No es una modalidad muy corriente, pero hemos tenido algunos antecedentes anteriores respecto de este tipo de hechos. De todas maneras, se está realizando un trabajo, justamente ha habido en los últimos meses reuniones con los taxistas, justamente para buscar soluciones al tema de la seguridad. Sí, de hecho también en esta jurisdicción, obviamente el personal afectado a la comisaría cuarta realiza un excelente trabajo preventivo, al cual se suma la división de servicios especiales con personal que refuerza esta cuestión de la prevención urbana y que, bueno, esto da muestra de lo que ocurrió anoche, que rápidamente se pudo localizar y poner a disposición de la justicia a los dos involucrados en el hecho.